Paco la victoria y el título son suyos Menudo fiestón desespera Manolo, quien pudiera estar en ese vestuario Concluye la final y el equipo ganador empieza a celebrarlo en el mismo campo Míralos Paco como disfruta No es para menos Manolo, el camino hasta aquí no ha sido nada fácil Y este triunfo es un premio muy merecido Es normal que ahora quieran un poquito de fiesta Bueno, nuestra felicitación es de los micrófonos de EA Sport, de FIFA A los dos equipos por el espectáculo que nos han brindado Y en especial a los campeones Cásado de Fórcero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lástima que ese valor! ¡Holy Eye! ¡Gooooooooool! ¡Jenny Hermoso! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ven a Bosquette! ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Gol, gol, 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 gol! Daniel Travesaño y acaba entrando ¡Qué golazo! Un pelín de suerte, pero también hay que intentarlo